Miren, ya tenemos en la línea a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Ella es senadora por el Distrito Federal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales. La importancia de platicar con ella es que se encuentra el día de hoy en la Organización Nacional, en la Organización de las Naciones Unidas. El día de hoy, ¿qué están haciendo por ahí? Vamos a preguntárselo. El pasado 14 de septiembre, en el Senado de la República, se estableció una agenda de prioridades que el gobierno mexicano debería impulsar como temas importantes, entre ellos los derechos humanos, ¿no? El desplazamiento y otro tipo de temas que son relevantes para los mexicanos. Senadora, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Saludo a ti y al auditorio. Gracias por la oportunidad de platicar contigo en esta tarde. Gracias a ti. Yo sé que están trabajando duro allá en la ONU en estos momentos. Ya presentaron la agenda. ¿Cuál es la intención de esta agenda y cuáles son los puntos que se están abordando? Bueno, comentar clear al auditorio que cada año se reúne, está el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y este año es un año muy especial, es un año importante, es un año diferente, por dos razones. La primera razón es que la ONU cumple 70 años. En este periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General se da en el marco del 70 aniversario de Naciones Unidas. Entonces veremos la siguiente semana seguramente un balance de la organización a 70 años, las cosas en las que ha ayudado a lo mal de la organización, pero también los retos que tiene enfrente, etc. Y la segunda razón por la que es importante esta Asamblea General es porque se adoptó el día de hoy la Agenda de Desarrollo 2030, o sea, la nueva Agenda de Desarrollo del mundo que se espera lograr alcanzarla en 15 años. Bueno, alcanzar por lo menos algunos de los primeros objetivos que se plantean de aquí a 20 años, hacia el año 2030. Entonces, el día de hoy, mañana y el domingo, se estará llevando a cabo la cumbre del desarrollo, que así se le ha llamado, como parte de la adopción de esta Agenda de Desarrollo, que incluye 17 objetivos, alrededor de 169 metas, y bueno, de ahí se derivarán más de 300 indicadores. Pero decirte al auditorio que esta Agenda de Desarrollo es inédita. Lo que teníamos, digamos, su antecedente fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran ocho objetivos que incluían metas muy, muy básicas de desarrollo. Por ejemplo, erradicar la maternidad materno, perdón, erradicar la mortandad materno-infantil, ¿no? Cosas muy básicas. Eran ocho objetivos que estaban encaminados a, pues, a emparejar, digamos, a niveles mínimos de desarrollo a los países menos adelantados y a los países en día de desarrollo o en desarrollo, como es el caso de México. Ahora, la enorme diferencia es que la nueva Agenda de Desarrollo es muy ambiciosa y está dirigida para todos los países del mundo, entendiendo que aún los que están más desarrollados siempre tienen oportunidades o retos para el desarrollo. O sea, no hay ningún país que esté perfecto. Entonces, esa es la primera característica, es una Agenda Universal. Y otra característica importante es que tienen en mente a las personas. O sea, la Agenda gira alrededor de los individuos, ¿no? Y entonces, por eso es que se incluyen muchísimos aspectos de lo que necesita un individuo para alcanzar un desarrollo pleno. Desde las cuestiones más básicas como asegurar la existencia misma, el derecho, la seguridad a su persona, a su patrimonio, hasta cuestiones de derecho a la educación, a la salud, a la alimentación, al agua, a un medio ambiente sano. Por supuesto, habla de desarrollo económico sostenible. Por supuesto, habla de... Y el Objetivo 16, que es muy importante, habla sobre cómo construir sociedades justas e inclusivas. Se le llama el Estado de Perito, por ejemplo. Se privilegian los derechos humanos, sobre todo. Escuchábamos al Papa Francisco el día de ayer y hoy en sus discursos, donde trata fuertemente la crítica a Estados Unidos por lo de los derechos humanos. Estamos platicando con la senadora Laura Angélica Rojas Hernández. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales. El tema que estamos tratando es la presentación por parte de la delegación del Senado de la República en la Organización de las Naciones Unidas de la agenda de prioridades que expresa el Senado de la República en cuanto a protección de derechos humanos. Senadora, estábamos platicando hace un momento y yo te preguntaba, En esta agenda, ¿qué es lo que se lleva en cuanto a la defensa-preservación del principio de no privación de la libertad de los migrantes en tránsito? Mira, Eduardo, si comentan el auditorio que hicimos en el Senado de la República hace unas dos semanas más o menos, unas audiencias públicas en donde invitamos académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, legisladores, por supuesto, para discutir en un ejercicio inédito sobre cuáles deberían de ser las prioridades que el Gobierno de México trajera aquí a esta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Normalmente el Ejecutivo Federal, la Cancillería, junto con el resto de las dependencias del Gobierno Federal, pues deciden solos cuáles son los puntos que van a venir aquí a impulsar. Y la verdad es que creemos que cada vez más, en la formulación de la política exterior, no puede ser un actor único el Poder Ejecutivo. Queremos construir una política exterior de Estado en donde se tomen en cuenta más actores. Y derivado de esas audiencias públicas que fueron muy interesantes, llegamos a algunos temas que tuvieran más consenso, mayor apoyo, y uno de estos es el que tú comentas. El primero más importante es el de que México pueda impulsar, como ya lo ha hecho en otros años, una resolución sobre la protección de los derechos humanos en el combate al terrorismo. Y esto ahora cobra mayor importancia, pues derivado de la tragedia de nuestros ocho compatriotas que murieron abatidos en Egipto, ¿no? O sea, tiene que haber, desde nuestro punto de vista, pues una serie de protocolos que puedan ser observados por todos los países, de tal manera que se garantice la protección de los derechos humanos en el combate al terrorismo y cosas como las que sucedieron a los mexicanos en Egipto no vuelvan a suceder. Otra resolución es la que tiene que ver con lo que me comentabas sobre los migrantes en tránsito, que no se les prive de la libertad a los migrantes en tránsito al pasar por el territorio de un país hacia otro. Ese es un problema que tenemos incluso en México y salió en las audiencias públicas esto porque en nuestro propio territorio a los migrantes que están en estas unidades precisamente de bases para migrantes, se me olvidó ahorita el nombre correcto. Sí, en Ixtapalapa y en esos lugares donde los tienen detenidos. Y dicen muchas veces que cuando vamos a pedir, pues hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Vamos y pedimos que hagan los demás, que se haga la justicia en los bueyes del compadre, pero nosotros no hacemos las cosas como se deben hacer, ¿no? Así es. Entonces, por eso es que justamente por lo que tú comentas es que estamos pidiendo que México incluya en la resolución que presenta sobre migración un punto específico para evitar la no detención de los migrantes en tránsito. Y una tercera propuesta que salió de las audiencias fue que México puede impulsar una resolución sobre o que puede impulsar la adopción de un instrumento internacional en materia de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Que no hay, no tenemos una convención en el mundo sobre esta materia. Sí, que realmente se ha buscado legislar al respecto y que de dientes para afuera se ha estado haciendo, pero en la realidad a los comunicadores por lo pronto nos cuesta un trabajo acceder a la información. Lo vimos ayer con el presidente de la República, ¿no? Tuvo la reunión con los ayotzinapos, pero no se permitió ni el acceso a cámaras, ni a periodistas, ni a nadie. Entonces, sí hay que legislar al respecto, ¿no? Sí, bueno, ahora en México justamente acabamos de aprobar una reforma muy importante en materia de transparencia a la Constitución. Tenemos ya la Ley General de Acceso a la Información vigente. La verdad es que esto es una legislación de avanzada y por eso es que con esa autoridad, al menos en el ámbito legislativo, pues estamos proponiendo que el Gobierno de México promueva este instrumento internacional ahora para, pues en caso de que se adoptara, pues para los países que lo firmen y lo ratifiquen. Bueno, esos son los tres temas principales que le entregamos nosotros al subsecretario Ruiz Cabañas, que es el subsecretario de áreas interlaterales, y que estamos empujando para que la Cancillería los adopte durante esta Asamblea General. Pues ojalá que se le pueda dar seguimiento e impulso y lo más importante, que no sólo se pida afuera que trabajen y que le hagan, ¿no?, sino que aquí en México obliguemos al Ejecutivo mediante la creación de normas y leyes a que cumpla con la Constitución y con lo que le ordena el Congreso de la Unión. Me gustaría, Senadora, invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar más en los temas y en la agenda que traen ustedes en el Senado. Con muchísimo gusto, Eduardo. Cuando quieras, ahí estamos. Te agradezco mucho y te vamos a buscar la próxima semana precisamente para ver estos temas de los migrantes porque está tomando relevancia con lo que expuso ayer el Papa Francisco que de una manera muy sutil les aventó el balde ahí en la cara a los norteamericanos, ¿no? Las armas, la venta de armas, el dinero ensangrentado, decía el Papa y por el otro lado, la migración que no siguieran maltratando a su vecino, les dijo, ¿no? Y el vecino, pues, es México. Muchas gracias a nosotros, sí, claro. Sí, vale la pena decirle al auditorio que le eche también un vistazo al discurso del Papa hoy en la ONU. Ya platicaremos en otra ocasión, pero vale muchísimo la pena leerlo porque son llamados muy, muy fuertes en general a todos los países. Si te parece, lo comentamos el martes o miércoles de la próxima semana, te buscamos. Claro que sí, claro que sí. Porque realmente están muy interesantes. Yo siento que es una posición muy firme, la primera vez en la historia, ¿eh? que un Papa se mete en temas políticos y además en el territorio americano. Creo que han ido tres Papas a Estados Unidos en toda la historia del Papado. Pero este Papa llegó con la mano tendida, la mano derecha, y la mano izquierda bien cerrada, ¿no? Muy buen manejo de mano izquierda, diría uno. Senadora, muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Es la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales. Les voy a decir que también es integrante de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana. Son temas que sin lugar a dudas a usted y a mí nos interesan muchísimo.